Dentro del fascinante mundo comercial, existe un tema que se llama administración de categorías. En ese tema, si usted tiene productos sobre todo tangibles, es decir, un supermercado, una farmacia, una tienda, de cualquier otro producto, podemos dividir los productos en unas cuatro o cinco categorías. Número uno, categorías de rutina, aquellos productos que se venden constantemente todos los días. Categoría de destino, los productos que tienen un precio alto, que son muy específicos y que el cliente no los va a comprar todo el tiempo. Tercero, categoría estacional, aquellos productos que son de temporada. Cuarto, categoría promocional, desde luego por su nombre podemos explicarlo fácilmente. Todo lo que tiene que ver con promociones constantemente. Y quinto, categoría de conveniencia, aquellos productos que no pertenecen necesariamente al negocio o la empresa, pero que están ahí como una oportunidad. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Que usted pueda ordenar la rentabilidad, la ganancia, si quiere verlo de esa manera, de cada una de las familias de productos, para ver realmente cuál familia de productos o cuál categoría de verdad está siendo rentable. Con esto usted no se engaña y realmente se da cuenta de esa manera, cuáles productos tenemos que prestarles más atención a nivel de costos, a nivel de margen o ganancias y a nivel de precio venta. Desde luego este tema tiene más ventajas, que estaremos conversando más adelante.